Hoy me levante con antojo de unas empanadas o dobladas chapinas a mi estilo. Mi sobró carne de res, así que solo la voy a saltear con salsa de tomate, sal y pimienta. Para la masa usaré maseca en sobre de sazonador, goya, sal y agua. Lista. La tortilla. La carne. El queso mozarella. Para el aceite. Hay que voltearlas. Así quedaron. Qué chulada. Está ahí. Y ya está. Espinosa. ¡Vamos allá! Aquí está. Sí. Ya está.